Primero que nada, qué bueno que siga por acá con nosotros. ¿Qué ha pasado con los gigantes? No solo en el round-robing con la luz de notas, sino que cuando uno ve los rosters, uno siempre piensa gigante en primer lugar, gigante dominando la liga. Pero a su criterio, no. ¿Qué ha pasado con la temporada inconsistente? No sé si algo de número, algo de actitud. No sé realmente qué puede decir. Buenas tardes, primero que nada. Y saludo a todos los fanáticos de fin de año y ahora deseándoles un feliz año, Día de Reyes. Bueno, sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que nosotros hemos formado un equipo conjuntamente con la directiva, un equipo que en nombre se ve un equipo contendor, un equipo que no deberíamos estar en la situación en que estamos ahora. Hemos pasado varias vicisitudes dentro de lo que fue el picheo al principio. El bateo también se nos ha quedado un poco. Son cosas que nosotros tenemos como manager que atender con los jugadores. Hoy tuvimos un meeting que yo creo que podemos sacarle mucho provecho a eso. Creo que hay que ponerle, hay que que los peloteros sepan que nosotros no debemos depender de un solo batazo, sino de jugar al béisbol de tú a tú contra los equipos. Por los otros equipos a lo mejor no tengan la alineación que tengamos nosotros, pero están haciendo las cosas mejor que nosotros. Ahora, faltando 10 partidos para el round robin, un balance negativo de 0 victoria 2 derrota. ¿Qué ajuste está haciendo el cuerpo técnico para que el equipo tenga un mejor resultado? Bueno, buscando más velocidad adelante. Yo creo que añadiendo a Brandon Leitón, a Chad Cedio, que a pesar de que tuvo una caída en el bate, pero él siempre ha mantenido su llegar a base, de base por bola. Él se coge muchas bases por bola, siempre está en base. Buscar un poquito más de velocidad. Y para nosotros es importante que tener dos corredores adelante, pues que puedan los bateadores, los que mejores han estado bateando. En este caso, William Vázquez, pueda tener la oportunidad de traer carrera. Y esperamos que también el Cacao Valdés, los curbers despierten un poco con el bate, porque nos han faltado un poquito en la producción de carrera. Y en medio de todo, lo del bateo, el picheo dentro de la ofensiva, que es la liga de Portillo, Rivas al fin y al cabo fue primero, ¿no? El picheo, por ahí tiene algo de... Sí, la verdad que nosotros el picheo abridor, mira ese juego que lanzó Leonardo Kraft, fue un juegazo, siete episodios, pues solamente le hicieron una carrera, que todavía es peleable esa carrera, una jugada en primera, que hemos visto varias veces en repetición. Y yo exhorto a que los señores que están en la repetición que vean la jugada varias veces, porque sí vimos un ángulo que era a o y resultó ser quieto el corredor y esa carrera resultó ser la que nos empataron el juego. Otra situación hubiera sucedido. Ahora, ese problema del arbitraje, siempre hay problemas en varias temporadas. Conta tu recomendación, que has estado en varias ligas fuera de Nicaragua, ¿qué recomendación se le puede dar a los árbitros? Yo pienso que los árbitros se van a equivocar, pero lo que no se puede equivocar es una persona que esté en un video, viendo el juego, varias veces la jugada repetitiva y todavía cometa los mismos errores. Yo creo que tú ves, tenemos los videos de esa jugada, específicamente en primera base y otras jugadas que se han dado, que los árbitros son humanos y para eso está el video, precisamente para minimizar los errores que puedan cometer los umpires. En este caso no culparía a los umpires que están en la base, sino básicamente a que los que están en los videos puedan ver mejor las jugadas y observar bien lo que está pasando. Mucho cambio de extranjero también, principalmente en el tema de los piches, ha hecho mucho reciclaje, digamos. Sí, lo que pasa es que nosotros, al principio el bullpen nuestro era el que estaba faltando mucho. Nosotros tuvimos muchos juegos, quedábamos ganando cinco o seis carreras, cuatro carreras, después del cuarto o quinto episodio y sacábamos el abridor y lastimosamente el bullpen no aguantaba. Así que yo pienso que ahora el bullpen en nosotros se ve sólido. Hay una situación que ahora pues que es producción-carrera y que las dos cosas se unan, el picheo con el bateo. Y este formato del round-robin, o sea, que clasifican cuatro, los primeros cinco, después los primeros dos, es decir, favorece a que un equipo incluso con un lento inicio como ustedes puedan llegar a finales. Sí, mira, nosotros estamos, nosotros, Dios mediante, pues ganamos hoy y nosotros estamos empatados ya con, aseguramos empatar con el bóver, si el otro, dependiendo de qué pase en el otro juego, podamos que empatemos tres equipos y son dos posiciones las que pasan. Así que, o sea, hasta ahora no nos sentimos que estamos alejados y no lo único que tenemos es que hacer los ajustes y hoy para nosotros es importante y prescindible ganar. Gracias. Ok, cómo no.